Chiquito me gustan tus ojos y de tu boca soy fanática Así que déjame la pena y no lo pienses más Es de noches de los dos, deja que esta nena te lleve Deja que esta nena se prenda con el demo Si yo te pido un besito, si yo te pido un besito Regálame esa boca pa' mi, pa' mi Regálame esa boca pa' mi, pa' mi Si yo te pido un besito, si yo te pido un besito Regálame esa boca pa' mi, pa' mi Regálame esa boca pa' mi, pa' mi Si te relajas que esta noche es conmigo Yo te voy a sacar por un canal Si tú me das un besito, yo te voy a sacar por un canal Se formó la besa besadera Se formó la besa besadera Regálame esa boca entera Si yo te pido un besito, si yo te pido un besito Regálame esa boca pa' mí, pa' mí, regálame esa boca pa' mí, pa' mí. Si yo te pido un besito, si yo te pido un besito, regálame esa boca pa' mí, pa' mí, regálame esa boca pa' mí, pa' mí. Dice la gente que en la calle hay un rumor que se riega de boca en boca, que la parándula está llena de locos, que la parándula está llena de locas. La noche es larga, que te radia la parándula, que el que no puede mandar, la noche es larga y este tipo está pa' todo. Quiero hacer contigo el amor, chiquito me gustan tus ojos y de tu boca soy fanática, así que déjame la pena y no lo pienses más. Esta noche es de los dos, deja que esta nena te bebe, deja que esta nena se prenda con el temor. Si yo te pido un besito, si yo te pido un besito, regálame esa boca pa' mí, pa' mí, regálame esa boca pa' mí, pa' mí. Si yo te pido un besito, si yo te pido un besito, regálame esa boca pa' mí, pa' mí, regálame esa boca pa' mí, pa' mí. Voy a regalarte mi boca, que sabe caramelo, si tú supieras cuánto te deseo. Voy a regalarte un besito en esa boca, si tú supieras cuánto yo te quiero. Tú me dices que me quieres, pero no te veo dispuesto, no te veo dispuesto, tú estás pa' mí, yo pa' ti, así vivamos el momento. Tú me dices que me quieres, pero no te veo dispuesto, no te veo dispuesto, tú estás pa' mí, yo pa' ti, así me gustas como besas. No te veo dispuesto, no te veo dispuesto, tú estás pa' mí, yo pa' mí, así vivamos el momento. Tú me dices que me quieres, pero no te veo dispuesta, no te veo dispuesta, tú estás pa' mí, yo pa' ti, así me gustas como besas. SKC. SKC. El Magnifico. SKC. Magnifico. Repítelo, pa' que se te pegue. SKC. El Organda. Papito, no falla, que aquí la fórmula no falla. Eso es como beso, no lo trae. SKC. La sierra previo. SKC. Sandra. Repítelo, pa' que se te pegue. Carolina. SKC. Doble A. Y yo. Tu Magnifico. Mua. Un besazo riquísimo. Amén. Tono. ¡Adiós! Gracias por ver el video.